México, con su diversidad climática y geográfica, ofrece condiciones ideales para el cultivo de la vid, produciendo vinos de alta calidad que han ganado reconocimiento internacional. A continuación te invitamos a un recorrido por las principales regiones vinícolas del país, donde se producen algunos de los mejores vinos mexicanos. Baja California es la región vinícola más importante de México. Ubicada en la península de Baja California, se caracteriza por su clima mediterráneo, ideal para variedades de uva como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay y Grenache. El Valle de Guadalupe en Ensenada es el corazón de la vinicultura baja californiana, con la mayoría de las bodegas y viñedos más reconocidos. Querétaro, ubicado en el centro del país, ha experimentado un auge en los últimos años. Su clima semiárido y suelo ricos en minerales favorecen variedades como Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Neviolo y Sirá. La Sierra Gorda Querétana, con sus paisajes pintorescos y viñedos de gran altitud, es un destino imperdible para los amantes del vino. En el norte de México, Coahuila se destaca por la producción de vinos de alta gama. El Valle de Parras, fundado en 1597, es la región vinícola más antigua del país y produce vinos tintos y blancos de gran calidad. La uva Cabernet Sauvignon es la reina de esta región, dando lugar a vinos complejos y elegantes. Aguascalientes, en el centro de México, goza de un clima seco y soleado ideal para el cultivo de la vid. Aquí se producen vinos tintos y blancos equilibrados y frutales, destacando las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc. El Valle de Ojo Caliente es la principal zona vinícola de Aguascalientes, con viñedos modernos y tecnología de punta. Finalmente, en el norte centro de México, Zacatecas ha incorporado al mapa vinícola con gran ímpetu. Su clima desértico favorece el cultivo de variedades como Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo y Chamblain. Los vinos de Zacatecas se caracterizan por su carácter frutal y especiado, con un toque mineral que refleja la riqueza del territorio. El Valle de Río Grande es la principal zona vinícola de Zacatecas, donde se apuesta por la innovación y la sustentabilidad. Estas son solo algunas de las numerosas regiones vinícolas que México tiene por ofrecer, cada una con sus propias características y variedades de uva. Los vinos mexicanos se han convertido en una apuesta enológica que vale la pena descubrir y disfrutar. Con edición de Betty Torres, informó para Quiero TV, Christopher Alba.